Chico bueno lo que van a hacer básicamente es primero que todo instalarse esta aplicación que les va a estar apareciendo Y muy sencillo lo que van a hacer primero que todo es bueno entrar a esta aplicación y hacer un slime del color bueno el color que quieran Yo en mi caso lo hice verde pero puede ser cualquier color y lo que van a hacer es hacer un video grabándose jugando con el slime ahí haciendo lo que quieran pero jugando con el slime Y bueno ahora lo que harán es ir a la aplicación CapCut que es la que les estoy dejando acá y hacer lo siguiente Y se van a ir a nuevo proyecto nada tocan ahí nuevo proyecto y ahora van a buscar el video perdón la foto que hayan querido seleccionar por ejemplo La que vieron en el inicio del video fue una galaxia así que voy a utilizar esa de ejemplo Buscamos aquí nuestra fotito que queramos Bueno yo si quieren extienden la duración Se van a ir ahora a overlay aquí les aparecen unas opciones y buscan la que dice overlay Justo por Que está justo aquí overlay Add overlay o sea añadir y van a buscar ahora si el video que grabaron jugando con el slime Yo aquí la tengo Lo que van a hacer ahora es agrandar bueno agrandar el videito ahí que escupe toda la bandalla Se van a ir ahora a chroma key que está justo aquí Chroma key este circulito y esto les va a permitir ver el color así que nada van a buscar acá una parte en el que su slime se vea bien Se vea bien el color del slime y ahora si van a ir a chroma key de vuelta y van a buscar el color más oscuro que tenga su slime en ese momento Bueno siempre son las sombras casi siempre así que nada Ahí seleccionan el color más oscuro que haya En mi caso este Y una vez ya tengan van a ir al lado Que bueno decía color picker y al lado eso dice intensidad Y bueno acá básicamente ahí se ve el efecto Acá bueno ustedes el máximo no porque les va a quedar raro Así que bueno lo van ajustando como les guste a ustedes Yo por ejemplo lo voy a poner ahí en 27 Shadow que sería la sombra Y bueno yo creo que voy a buscar una parte en la que se vea medio arrugado mi slime Ahí Y la sombra también se la ponen como quieran yo se la voy a poner en 83 Aceptan y ya tenemos el video listo chicos así que nada Nos quedaría así espero les haya gustado este super tutorial Suscríbanse denle like para más y nada Ahí queda Y ahora si me despido hasta la próxima Adiós 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 Gracias.